En el pueblo de tus lindos hóspedos Alucinaron el camino de otro amor Y me sanqué, te amaba tiernamente Que a tu lado como nunca me perdí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo perdí A vos de mis amores, amor mío que me insiste Que no puedo tumbarme sin poderte contemplar Ya que para te manda mi cariño más sincero Lo que conseguirás que yo te nombre nunca más A vos de mis amores, si te vas de requerirme No he indicado que la gente de esto no se enterará Llegar a contestir que a un hombre nadie se suele Seguro en decir que nadie sepa vivir y sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Unimiento con mi voz de corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alucinaron el camino de otro amor Y me sanqué, te amaba tiernamente Que a tu lado como nunca me perdí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo perdí A vos de mis amores, si te vas de requerirme No he indicado que la gente de esto no se enterará Que cada cuando decir que un hombre cambió mi suerte Se mudará entre mí que la gente se va vivir y sufrir Que cada cuando decir que la gente se va vivir y sufrir No he indicado que la gente se va vivir y sufrir Miación de la gente se va vivir y sufrir Síi pentas la gente se va vivir y sufrirme ¡Gracias!